¡Suscríbete al canal! Dulcinea de Yerbabuena Promesa de Sol Dulzura del Camino Hechizo de Luna Dulce Sueño es Prestigio Criadero La Marquesa Genética Superior Firmamento de Agualinda El dulce complemento Firmamento tiene grandes campeones montados en Estados Unidos, Puerto Rico y Colombia El reproductor revelación de Estados Unidos y Puerto Rico, ahora disponible en Colombia Firmamento de Agualinda Bueno, estamos acá en los micrófonos de PasoFinoTV.com Finalizando el segundo día de juzgamientos de este gran mundialito Y tengo la alegría de estar con Jaime Benavides Jaime, qué placer tenerte acá en los micrófonos de PasoFinoTV Como siempre he dicho, es placer mío compartir contigo y con todos los aficionados que son también aficionados a PasoFinoTV Jaime, quiero que toquemos un tema hoy que me ha llamado mucho la atención El gremio en general casi siempre le echa la culpa al juez Y que si el tablero electrónico, que si la claridad Y yo digo que no hay más claridad que ver un solo juez juzgando 100 caballos como lo que juzgaste hoy Así que toda la responsabilidad buena y mala está en ti ¿Cómo se siente, pues, de estar solo en una pista de juzgamismo? Tú lo has dicho, es una responsabilidad grandísima Más de 100 caballos, esto es más a veces que muchas grados A que nos tocan día 3 O grados B que nos tocan día 3 Lo dices claramente, la responsabilidad recae sobre mí Pero tengo la ventaja, tengo la herramienta del micrófono para poder explicarle a la gente Por qué coloco cada caballo en el puesto respectivo Entonces, todos actuamos de buena fe Votamos de acuerdo a nuestro concepto, a nuestro conocimiento y a nuestro saber y entender El secreto está en transmitir eso con el micrófono al público Para que entiendan qué fue lo que tome de decisión ¿Y cuál es la ventaja o desventaja de juzgar solo? La ventaja, pues, que tú tienes el control de toda la competencia Y tú tienes toda la responsabilidad Tú coges el hilo del juzgamiento Según tu manera y tu eri Cómo aplicas el reglamento Que básicamente hay una forma de aplicarlo Son los puntos de vista La desventaja del agotamiento Porque es que toda la responsabilidad sobre uno Con competencias como las de ahora Con la calidad que hay Pues necesita una concentración altísima Y una capacidad de estar pendiente de todos los detalles Para argumentar bien las explicaciones Y yo me puse una tarea en este festival Como se analizan Desde la competencia Desde la primera competencia hasta la última ¿De dónde saca un ser humano esa claridad Para explicar cada competencia Como si fuera la primera A pesar de tantas horas De un trabajo tan agotador ¿Cómo es el de jueves? Mi Dios le da uno fuerza seguramente Porque si se agota Lo que pasa es que lo que te digo Como la responsabilidad es tan grande Pues ya metidos en esto Nos toca hacerle hasta la última Que termine de buena manera Si se agota uno pues En la medida que uno va juzgando Va cogiendo experiencia Va tomando herramientas Va adquiriendo hasta resistencia física Para contar Y pues Dar hasta el último veredicto De la mejor manera posible No Jaime Y ya para cerrar esta entrevista Quiero felicitarte Porque ayer nos tocaste el corazón a muchos Y hoy también Porque siempre Todos los jueces tienen un estilo de explicar Pero en estos dos días de juzgamiento Ha habido Hemos visto Una conexión montador-juez Cuando tú has empezado las explicaciones El montador ya siente Que es a él Al que te estás refiriendo Sin todavía tú referirte a él Hubieron muchos casos Que tú empezabas a hablar Quizás con un poco de temor Porque ibas a descualificar un caballo Pero el montador te aceptaba La explicación Y empezaba a mover su caballo Esa conexión Cómo te hace sentir a ti Cuando tienes la responsabilidad Pero es esa aceptación Del que está perdiendo Porque el que va a estar ganando Siempre sale feliz Pero vimos mucha aceptación De los montadores Propietarios y público Que salieron Sin ganar Tú lo acabas de decir Gracias a Dios Este oficio de ser juez Tiene Detalles A veces ingratos Pero gracias a Dios Esta feria ha tenido La ventaja De darme aceptación Desde los dueños Hasta los montadores Hoy hasta dueños Que los ejemplares No les cogieron cinta Han venido a felicitarme Y pues agradecerme Y en cierta medida A darme esa moral Que a veces se le cae a uno Con este oficio tan ingrato Yo creo que si tengo conexión Con los montadores Porque trato de ser muy explícito En la forma de explicar Y ellos saben Y ellos entienden A veces es la forma Como tú lo dices Si lo dices amablemente La gente entiende Qué error cometió Y es tan evidente Que ellos mismos mueven Los caballos Antes de yo dar De yo dar El número Y en qué puesto va a quedar Me hace muy feliz Me complace Y yo creo que Que el gremio Tiene que unirse Tú has visto Que el gremio A veces jala Para un lado Los montadores Para el uno Los dueños Para el otro Los jueces Y fequinas Para el otro No Ya a esa época Tenemos que superarla Y tenemos que todos Unidos Echar pelante Y tirarle Como a ser amigos A que el juez No es el enemigo Que viene a sacar caballos Si no es el tipo Que va a calificar Y va a dar ciertas Recomendaciones Y de muy buena fe Va a ubicar los caballos Del primero al quinto Del mejor al quinto Va a dar campeón Hasta finalistas Eso precisamente Jaime Era el punto El primer punto Que te toqué Que tú sabes Que en el gremio Nacional e internacional Se ha venido Especulando Que hay que poner Una pantalla Para que se vea En público Como juzgó Cada juez Hemos sido testigos De Estados Unidos Que eso no No enriquece Ni hace ninguna diferencia Pero Uno ver un juez Juzgar en dos días 137 ejemplares Solo Yo creo que no hay Más claridad Y más O No destinar la palabra Pero La claridad En el público Que mire Este es el trabajo Que está haciendo el juez Porque siempre dicen No que vamos a ver Los jueces que di Como juzgaron Que para ver La tarjeta de ustedes Pero la tarjeta Aquí está En blanco y negro Tú acabas de definirlo Y estoy de acuerdo 100% Esa fue mi posición Ante Fedequinas Y ante Algunos Expositores Y creadores Que quieren El tema Del tablero Lo acabas de decir Eso ya se probó En Estados Unidos Se probó en Puerto Rico Los juzgamientos Siguen siendo los mismos No mejoran para nada Si quieren Ver La capacidad Y la honestidad En juez Pues vayan a las grados Vayan a festivales Como estos Que toda la responsabilidad Es tuya El tablero Que inconveniente Tiene Carlos Que Desde mi punto de vista Tú no puedes Con esta herramienta Defender tu posición Es un número frío Si yo coloco Un caballo Tercero Y mis compañeros Lo colocan Segundo Yo ante el público Y ante el Propietario Voy a caer con un tipo Que puso el caballo Tercero Sin saber por qué Sin saber por qué Si yo juzgo Y tengo el micrófono Yo les digo Yo lo puse tercero Por esto y por esto Entonces me parece Más enriquecedor Se me hace que En el calor De las competencias Ustedes ven esto Ver ese tablero En frío Así como sale Con unos números Y un juez poniendo A su forma de ver Y parecer los caballos De pronto No de acuerdo Con los otros dos Y no sabemos Si el que tiene la razón Es el que Lo puso abajo Si No me parece conveniente No me parece Que enriquezca Los juzgamientos No van a mejorar O sea Ahí quedó Sencillamente Quedaron marcados Los jueces Pero los juzgamientos No van a mejorar Bueno Jaime Ayer hablábamos De que esta profesión O todas las profesiones A veces son ingratas A tu gran amigo Alejandro Mesa Hace poco Hacíamos una entrevista Y me decía Chifla Chifla una cosa así Y más de 10 personas Acercarse A decirme Doctor Que buen trabajo Ha hecho Que buenos juzgamientos Que explicaciones Me hace ir muy contento Ayer lo hablábamos Todas las profesiones Tienen sus días malos Sus momentos En que uno baja La moral Y dice Yo lo hice De buena manera Lo traté De hacer lo mejor posible Y no Pues la gente A veces No lo ve así Seguramente Y tienen todo el derecho No Y seguramente Ese día yo estaba mal Porque somos humanos Y no somos infalibles No somos infalibles Yo te decía un día Que a mi se me bajó La moral muchas veces Pero cuando hago balances Son más las cosas buenas Que he obtenido Del caballo Como juez Que las cosas malas Son mucho más las buenas Y cambia mi filosofía Ahora no veo El pocillo Medio vacío Lo veo medio lleno Hoy se llena el pocillo Y eso me da Para mucho tiempo Ayer ve Usted es una Es mejor ser humano Que juez Y es el mejor juez El juez número uno Del mundo Lo hemos dicho Y lo afirmamos Y también cuando Nos han tocado Coger el micrófono O la Para hacer una crítica O un punto de vista Que no estamos Porque lo hemos dicho La verdad Lo felicito Muchas gracias Muchas gracias A mí a Paco Fino Te veo en la entrevista Y por tus palabras Muy amables El de la Jaime de Navíes Acá Y ante La pista Alcárdenas de Moral En el mundialismo Criadero la marquesa Genética superior Dulce sueño de Lusitán Reproductor con el mejor promedio en la historia del paz fin Hijos Arcángel Paz de sueño Dulcinea de Yerbabuena Promesa de sol Dulzura del camino Dulzura del camino Hechizo de luna Dulce sueño es prestigio Criadero la marquesa Genética superior Dulce sueño es Capítulo 1 Gracias por ver el video.